El día va a comenzar El día va a comenzar Y el día va a comenzar Pero con la segunda, yo no puedo confiar No puedo más 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 Oh, 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 llena la puerta, llena la puerta La violencia se muestra pareces Quiero encontrarme Fue un sueldo bello, profundo y rezo Todos los años daba con la alegría de ser 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 Los años daba con la alegría de ser